¿Qué onda YouTube? ¿Cómo estamos? Se los habla Ana de Scorpion. Bienvenidos al canal. Tenemos nuestro siguiente jefe aquí en Elden Ring Gamer. Vamos sobre el 11. El anterior. Gamer, no se lo pueden perder. El más difícil que me ha topado en Elden Ring. Chequenlo del Crucible Night. Pero ahora vamos a ver que nos topamos aquí. Nos vemos. Chequenlo en el canal para más. Suscríbanse. Y nos vemos al gameplay. Leo, ya vamos al gameplay. Al rayo tío. Aquí vamos gamers. A punto de atravesar la neblina. A ver que vamos a tener. Caray, ¿qué? Vamos a tirarle fuego. A ver. ¿No tiene? ¿No le bajamos nada? Espérate, espérate. A ver. Ok, ok. No se ve tan rápida. Pero... Oh, pues. Péllate. Ok, ok. De hecho me encontré. A ver, vamos a calar este... Este dagger de... De cristal. Parece que es pro cristal ella, eh. Oh, no. No le bajamos nada gamers. Uh, no. Creo que... No voy a poder terminar este jefe, eh. Va a tener que volver luego, yo creo. Pero... Es increíble. No puede ser. Algo está mal aquí, eh. Es que estoy carburando, estoy carburando. Por eso no estoy haciendo nada. No sé qué hacer. A ver. Tengo esta, pero no está ni... Ni mejorada, ni nada. Vamos a ver nomás qué onda. Noooo. ¿Qué? Acabamos de ganar el Crucible Night. Y me estás diciendo que no le hago nada a esta vieja. A ver. Sí, sí le pegué bien a mi lumbre, vea. Sí. ¿Qué? Pero los... En la mina todos eran de cristal y con la lumbre los eliminaba con un tiro. Bueno. Bueno, su ataque no... No, no trae nada, eh. Lo bueno. Vamos a agarrar distancia y evaderlos. Pero todo al parecer su vida es un problema. A ver. Déjame checar mi... Mi espada que tiene muy buen nivel, eh. Comenzamos a Crucible Night. A ver. No, no. Cámbiala. Ok. Vamos a ver. ¿Quién me va? Ah, va. Caray, caray. ¡Oh! 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 Ok, ok, gamers. No, parece que tenía nomás una defensa, yo creo. Y ya la rompimos. Y pues ya no tengo nada de vida. Y voy a tener que empezar otra vez la pelea. ¡No! ¿Creen que la alcance a matar? A ver. Si no, pues la empezamos. Ya sabemos que... ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uh! 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 ¡No! ¡Le dimos la... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te a huevo, papá! ¡Ahí! Exacto. Mira con la vida que quedamos. ¡Mmm! ¡Mendía de defensa que tenía, eh! ¡Uh! Podemos entregar esto ya en la Round Table para ver qué podemos comprar. ¡Exacto! ¡Oh! ¡Ahí! Todo interesante, gamers. ¿Eh? Esa mecánica. No sé. Lo bueno es que tenemos nuestro SPAC aquí fuerte y todo salió bien. Alright, gamers. Vamos al siguiente jefe. Vamos sobre el 12, eh. A ver qué tenemos. Volvemos. ¡Suscríbanse para más! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!